Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer helados con Play-Doh, unas paletas riquísimas de varios sabores. No os perdáis este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, vamos a empezar. Para hacer los polos necesitáis plastilina de colores. Yo voy a utilizar todos estos que tengo aquí, pero vosotros podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa, que sea de un sabor rico que vosotros os imaginéis. Voy a empezar a hacerlos. Ya tengo el primero hecho. Es tropical y tiene sabor a cereza. Ya tengo el segundo listo. Es rojo y tiene una piña. Ya tengo el segundo listo. Es rojo y tiene una piña. Ya tengo el tercer helado listo. Y este tiene dos sabores. Ya he terminado el último helado, que es con motitas de sandía. Ya tengo los helados listos. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Nos des un like, pruebes tú en casa con tus Play-Dohs y te suscribas al canal de Juntines para encontrar muchas más ideas.